Hola, hoy os vamos a hablar de cómo nos dice la DGT que debemos llevar a nuestra mascota en el coche. La mejor opción que nos indican para perros chiquititos sería meterlos en un transportín rígido, algo pues por ejemplo como este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, la colocación de este transportín debe ser en el suelo, tras el conductor, o sea, en el huequecito que queda entre el asiento delantero y trasero. Esto nos lo indican así para mayor seguridad, pues ya que a la hora de frenazo o de colisión el transportín apenas se movería. Si nuestro perro, al contrario, de ser tan chiquitito, es más grande, sería un arnés, ¿vale? Un arnés y un anclaje de cinturón. Aquí nos dejan un poco elegir, ¿vale? Hay muchos tipos de arnés que servirían y simplemente serían con este acople de cinturón, ¿vale? O sea, esto iría a nuestro amigo, esa parte sería la que se introduce en el anclaje del coche. Con respecto a esto, no nos dicen nada en firme, pero sí que nos comentan que los arneses de doble anclaje son más seguros, ¿vale? Tanto para nosotros si vamos en el asiento delantero, como para el animal, ya que no se va a mover tanto. La tercera opción de la que nos hablan es en el caso de los perros que son ya talla grande, ¿vale? Talla grande o incluso algunos de ellos gigantes. Para ellos, la indicación sería en un transportín tipo baric, que se abre lateralmente, en orientación transversal a la dirección. O sea, esto quiere decir, nosotros lo vamos a poner en horizontal en nuestro maletero, ¿vale? Para una mayor sujeción. También nos dicen que es aconsejable, aunque no obligatorio, el uso de las rejillas separadoras. Simplemente esto es para hacer un poco de más énfasis en la seguridad en caso de que hubiese cualquier tipo de incidencia. Es muy importante tener en cuenta que las multas oscilan en torno a unos 500 euros y que también hay retirada de puntos de carnet si llevamos a nuestro animal suelto por el coche. Lo más importante, como siempre, no es la multa, sino nuestra seguridad y la de nuestro compañero. Ya sabéis, si queréis seguir viendo vídeos como este, dad a me gusta y compartid. ¡Hasta la próxima!